Ya me han subido el sueldo a no me siento pago Vaya suerte que tengo y con mi jefe estoy que no cago Ya no será imposible llegar al día 10 Ahora ya me llego seguro al día 15 500 de la arquirena más que empezar de Nubia a ponle 100 más 50 recibo de la comunidad Y otros 50 más pa' redondear de los teléfonos y del gas Me sobran 200 euros pa' lo demás Les contaré lo que hace una familia con 200 euros al mes Pegarse cabezazo pa' vestirse y pa' comer Viviendo, convirtiendo cada día en un milagro Les explicaré que yo tengo trabajo pero vivo en la miseria Tanta pena sobrevivo por mi madre y por mi suegra Que me tienen que ayudar, hay que ayudar, hay que ayudar Cobrando una versión de mierda ¡Ale, vale! ¡Ale! ¡Ale, vale! Gracias por ver el video.